Tras finalizar su primera temporada en Europa, Galiño Jr. ha despertado el fútbol que lleva dentro. Muchos equipos grandes están empezando a fijar en él y se ha convertido en la joya del Sporting Club de Portugal. En el episodio de hoy, Galiño debe desatar todo su potencial, jugar su primera temporada completa en Europa y medirse ante los mejores en Champions League. Comienza la hora de la verdad para Galiño. ¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este vuestro canal. Estamos aquí para continuar la historia de Galiño Jr. Hoy toca jugar con el rey del fútbol Coca-Cola, el rey del fútbol Samba, el rey del fútbol de tu prima. Sé que estáis apoyando mucho esta serie y os lanzo un reto. Si en las primeras 24 horas desde la publicación de este vídeo pasamos las 25.000 visitas y los 5.000 likes, intento ir a episodio diario. De vosotros depende. Así que dale al like, suscríbete y comenta. Es lo único que te voy a pedir. Eso y que sigas mi consejito del día. Mi consejito del día súper rápido es que dejes de beber agua y bebas siempre Coca-Cola. Sabe más rica y ya eres mayor para beber lo que a ti te dé la gana. A por Galiño. Como ya somos jugadores importantes, nos vamos a quitar la 28 de Cristiano y nos ponemos la 11 mítica de Galiño. Y esta temporada banda dejamos de lado la cresta y nos ponemos pelo fachero, pelo de absoluto prime. Y estrenamos también bambitas bien perronas. Puntúen esas bambas del 1 al 10, por favor. Día de partido contra el Atlético de Madrid. Como es el torneo este de verano, yo creo que vamos a simular todo el torneo. Vamos al resultado contra el Atlético, 0-0. No está mal. Y Pedro Porro está en el Atlético ahora. Y simulamos contra el Girona, 0-1. Gol de Pedro González. Hemos ganado el Girona. Volvemos a entrenar y vamos al resultado también contra la Juve. 1-2. Nos metió Darwin. Está Darwin. Darwin Núñez está en la Juve. Nos metió. Pecheadita. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo quiero estar full focus en la liga contra Casapia. A por ellos. Y subimos a nivel 32. Tres puntos de habilidad. Me tengo que subir tiro porque doy bastante pena. Me meto una de finalización y una de tiros lejanos. 86 de media. Y vamos a por estos perros del Casapia. Comienza el partido. Y antes de que termine la liga banda, os voy a preguntar una cosa. Y la tenéis que poner en comentarios sí o sí. ¿Cuántos goles y cuántas asistencias creéis que va a dar Galiño Junior en su segunda temporada? Al que acierte hacerle un regalo bien perrón. Así que por favor, participad. Si veo que participáis muchos, puede haber regalo si alguien acierta. Tómalo. La primera de Galiño. Uy, qué sombrerito. Se tiró. Y toma por arriba, pa. Uy, qué jugadita. Dale, 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 dale. ¡Pum! Ya empezamos con la mufa en los porteros. ¡Dámela, Sadik! Desde aquí no me lo pienso. Joder, por favor. Lo de los porteros ya no me hace ni gracia, ¿eh? Pero espérate que somos zurdos. ¡Galiño! ¡Arbi! Pero pítala. ¿Cómo no fue penal eso? Y espérate la contra que nos acaban de hacer. No creo que hayamos sido tan parguelas de pedir penalti y que nos marquen en la contra, ¿eh? ¡Uh! ¡Viva los palos! Me encantan los palos, chicos. A vosotros les molan los palos. A mí me encantan. Dale, dale, dale. Dale, que no va a tener sentido. Dale, que no va a tener sentido. Arranca, Galiño. Como una moto. Como una moto, Galiño. ¿Quién entra? ¡Te la comiste! ¡Qué bien, Galiño! ¡Ay, tío! Llegamos ya cagados. Cuidado, 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 cuidado. ¡Bien, Galiño! ¡Qué pito! ¡Penalti de Galiño! ¿Pero qué me está contando este árbitro? ¿Pero qué me está contando este árbitro? Pero si no le hice nada. Si no le he hecho nada, literal. Banda, ¿esto es penalti o no? Pónganlo en comentarios. La paras, portero. La paras. Empieza la temporada con Galiño debiéndole un gol al Sporting. Ahora mismo Galiño tiene en mente remontar este partido porque es culpa suya el gol que ha metido el Casapilla. Dale, Sadik. ¡Qué buena, tío! ¡Toma, perro! ¡Uf! Oye, oye, pita la falta. Buena. Me hicieron falta. Me hicieron falta, banda. ¿Qué opinan? Dale. Ni de coña, ¿no? Joder, Galiño. ¡Qué poca fuerza, tío! Hay que hacerle un asadito a este pibe o algo. Una picaña o yo qué sé. Para que coja un poquito de fuerza. Unos carnavales en Río de Janeiro. Es muy buena. ¡Galiño! ¡El primero de la temporada! ¡Eusito quiere bailar! ¡Sopa todo caracao! ¡Ey! Ya sé que Sopa de Caracol no es una canción brasileña, banda. Pero es lo primero que se me vino en la cabeza con este jugador. ¿Qué quieren que le haga? Ahí está la deuda que tenía Galiño saldada, tío. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú regateando a...? ¡Toma! ¡Toma! ¡Por regatear a mi lateral, perro! ¡Tú, millao! ¡Toma! ¡Buah! ¡Buenísima, tío! ¡Soy Ogey! ¡Ogey to fuchibol! ¡Dámela! ¡Es buenísima, tío! ¡Eh! ¡Penalti o algo! Es buena jugada, eh. Estamos cocinando. Sí, sí, sí. ¡Dale, Galiño! ¡A ver si a to fuchibol no sopa, to caracol, to bacaco! ¡Aaah! No sé ni qué decir, tío. ¡Qué golazo! Cuando nadie confiaba, cuando todos puteaban, llegó Galiño y se inventó esto. Le dimos la vuelta al resultado. Saltamos nuestra deuda. A pesar de que llevemos dos goles, yo sigo con la idea de que Galiño tiene que ser más asistidor. ¡Que quedamos pichichis! ¡Joya! Pero para mí la idea es siempre dar más asistencias que goles. ¡Tómalo! Esa es. Mira cómo te veo en la banda, tío. Y mira. ¡No mames! ¡Uh! Digo, se viene hat-trick. Voy a ir en la defensa y a ver el ataque ahora qué tal. ¡Joya está contra! ¡Sadic! ¡Toma, hermano! ¡Qué pase te acabo de dar, perrazo! ¡Revienta! Y asistencia de Galiño, tío. Dos goles y asistencia. Casa de tu tía. Uno, Sporting tres. Así es el full champán. O mi yo, 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 yo soy de todo fútbol. Si me preguntan, la cabra. Uno, tres. No se movió el marcador. ¡Joya! Más tres. Dos goles y una asistencia. Esto es lo que tengo que cumplir para estar con el Sporting. Les voy a pedir... ¿No puedo pedir más dinero? ¿Cómo no puedo pedir más dinero? Si soy futbolista. Si los futbolistas juegan a eso, ¿no? A pedir más dinero, ¿no? Al deporte. 17 regates clave completados solo en la primera jornada. Pero tengo que meter 25 goles desde dentro del área. ¿Qué dices, loco? Recomendaciones. Ha venido el Bayern de Múnich y el Valencia. Al Valencia le teníamos como equipo objetivo. Poca joda que si viene el Valencia y cumple los objetivos del Valencia, me fliparía ir al Valencia, ¿eh? Nunca hemos estado en un modo correr en el Valencia. Y me mola la idea. Y siguiente víctima, el Sporting de Braga. A por ellos. Ya inventa Galiño, ya inventa Galiño. Toma. ¡Uf! ¡Oye, eh, eh, eh! No pita falta de eso, de verdad. He humillado a dos suyos y ha venido el compañero y me ha reventado. Aquí despejo yo también, ¿eh? Soy una máquina descendiendo. Mira como despejo. ¡Pum! Y espérate que marco la contra encima. Que marco la contra, que me da absolutamente todo igual. Toma, a correr Galiño. Me vengo. Me vengo, me vengo. ¡Oh, número uno de fútbol! ¡Oh, número uno de fútbol! ¡Oh, gay, dos defensa! ¡Oh, gay, dos contraataque! ¡Oh, gay, dos Coca-Cola! Dos goles y dos asistencias. Aquí estamos. Empezando joya la temporada. Se viene Opryshion. ¿Dónde vas tú? Lanzándome a mí. Lanzándome a mí un sombrero sin vergüenza. Cuando los he inventado yo. Muy buena. ¿Ves? ¿Ves cómo he inventado yo los sombreros? Toma. Buenísima. Claro que sí. Sadik, métete. ¡Revienta! Ahí se va el mejor jugador del planeta. 1-0. Suficiente. Victoria en el derby. Centrarte en tu propio rendimiento. Ya saben que vamos full rebelde con Galiño. Publicamos autobiografía. Y embajador de bits. Otros 100.000 pavos. Y voy a contratar a un estilista personal que me dan puntos de rebelde. Comprar un sistema de sonido de alta calidad también. Full rebelde. Encargamos muebles para mi casa. Están todos invitados a mi casa, ¿eh? Entren cuando quieran. Y me compro un reloj de lujo. ¿Por qué? Porque puedo. Un apartamento pequeño para ir a conversar. Y me compro un coche deportivo. Anda. Que me lo merece. Y vamos contra el Victoria SC. Que para llamarse Victoria lleva cero puntos. Buenísima. Uy, qué contra. Uy, qué contra. Uy, qué contra. La estoy viendo, ¿eh? La estoy viendo la contra. Hermano. Ya no. Demasiado tarde. ¿Qué pasa? Me acaban de meter. Galiño. Vámonos. Hostia, qué pase, tú. Así las meto yo también en la vida real. Y si tú quieres bailar, yo va a tocar a con... ¡Ah! Metió el fútbol. Metió Galiño. Y el Victoria. Pendejo no dura nada. Siento como que en la liga argentina se nos está quedando pequeña ya la liga portuguesa. Tío, mira cómo bailamos a la gente. Bueno, ese pase ha sido una mierda. Pero mira toda la jugada, hermano. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Meadito. Me darías el derecho. Uy, parece un armario empotrado. 4x4. Uy, qué cagodón. Qué cagodón metiste, hermano. Toma. Qué asistencia. Bueno, cómo lo ha pegado Sadik, hijo. Como padrastro borracho, ¿eh? Duro como la muerte de una madre en una infancia. Madre mía, cómo le pegó el muchacho. ¡Pum! Fusilado. Panda, gol y asistencia de Galiño en el 34, ¿eh? Yo creo que en el 45 pido cambio. Espérate, que igual no pedimos cambio en el 45. ¿No me da? Qué rica. Qué rica. A correr como preso. A correr como un preso. Dale, 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 dale. Me la fumo, ¿eh? Me la fumo desde aquí. Vámonos, tío. Qué fácil es jugar al fútbol cuando tienes 99 de velocidad. Toda la definición que le había faltado a Galiño la temporada pasada, la estamos teniendo de cara en el comienzo de esta. Banda, voy a pedir cambio en 0, en cuanto salga la pelota ha habido cambio. Pues espérate, a no ser que la próxima vez que salga la pelota es porque he marcado terrible golazo. Terrible golazo. ¡Terrible golazo! La elástica que le acabo de hacer a ese man que ya está retirado para mí del fútbol. ¿Qué sentido ha tenido? Cuando crees que va por aquí, va por allá. Así es el fútbol champán, Banda. Pedimos cambio. Otro partidazo de Galiño. 1-5 de final. Marcó también el Duarte. Continuamos. Siguiente partido contra el Porto. Derby. Derby máximo. De posiciones, vamos segundos, sin haber perdido ningún partido. ¿Qué está haciendo el Boavista? Ah, bueno, ha jugado uno más. Hay que reventar en este partido. No queda otro. Y quiero mirar cómo vamos de estadísticas. Vamos primeros, 5 goles en 3 partidos. Y vamos también máximos asistentes con 3 asistencias en 3 partidos. Y González, de nuestro propio equipo, las mismas que nosotros. No tiene que tener ningún tipo de sentido el partidazo que tenemos que hacer contra el Porto. La última vez que jugamos contra ellos fue recogiendo la Copa de Campeón de Liga. Hay que enseñar a estos perros. ¿Quién es? Y eso es falta porque le he tirado tremendo caño. Y ahora vamos a ver el caño, por cierto. Venía el manín por aquí y le he hecho ¡Pónganle luz a ese túnel! Venga, venga, venga. Inventamos, banda. ¡Uf! Oye, por favor. ¡Oye, por favor! Y eso que me han dado un palo. Partido físico. Partido de palos. Nos estamos librando de unas que si el fútbol fuera justo iríamos perdiendo este partido. Por favor, basta ya que el Porto no es el Barça de Pep. Tenemos un portero que es una maravilla. Se para los penaltis sentado en una silla. Se lo digo. Manin nos está salvando hoy de todas. Ya se lo he dicho. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. González, ¿te metes o no? González. Recorto yo. Y tiro yo. ¡Uh! ¿Sentido de este gol, banda? Le mejoramos tiro. Y estamos cerca del prime. Galiño. Marcó en el derbi, tío. Es ahora mismo la estrella del Sporting. Y final de partido. Ganamos el derbi. Galiño, uno. Porto, cero. Último día de mercado. Pero acabamos de renovar por el Sporting. Pasamos. ¿Han salido ya los grupos de la Champions? ¿Salieron los grupos de la Champions? Nah, fuera joda. Está guapo el grupo ese, ¿eh? Bayern, Manchester United, Sporting, LASC. Me gusta. Vamos a ver el resto. Grupo A, PSG, Athletic, Club de Bilbao, Roma, Celtic. Grupo B, Milan, Leverkusen, Ajax y Lidra, Mozagreb. Grupo C, Napoli, Chelsea, Galatasaray, Porto. Grupo B, Real Madrid, Lipsic, Olympique de Marsella, Club Brujas. Grupo E, Barça, Liverpool, Lens y Dinamo de Kiev. Grupo G, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Mónaco y Shakhtar. Y Grupo H, Atlético de Madrid, Arsenal, Feyenoord, AEK de Atenas. Joya está Champions, si me preguntan. Seguimos pichichis con seis goles, cuatro partidos. Y máximo asistente, tres asistencias en cuatro. Calendario, vamos a debutar en Champions contra el LASC. Estos dos, igual los simulo porque vamos muy bien en liga. Uno, tres, Galiño, Galiño y Pedro González. Y chicos, contra el Moreirense en casa, tiene que ser súper easy. Pedro González, Galiño, Pedro, Galiño y Galiño. Hack trick de Galiño, tú. Estamos absolutamente locos. Nivel 33, ¿me repites ese numerín, por favor? Por el culo, estos tres puntos de habilidad para subirme. Uno de tiro lejano, dos de tiros lejanos y uno más de centro. Somos ahora mismo el mejor jugador de la plantilla de Sporting. 86 de media. De Galiño, perro, que esta es la Champions League. Dele, dele, dele a banda, dele a banda. Eso es. Galiño en Champions, Galiño en Champions. Galiño, por favor. Rápido esas. Contra el siño. Quieto, perro, que el valor es mío. Míralo. Qué pisadita te acabo de hacer. Y tú, por aquí muerto, desmayado. Y chequéame, tiro. Hay un nuevo rey en Champions League. Se llama Galiño Jr. Y si tú quieres bailar... Buen robo. Buen robo, Sadik. Ahí tenías que haber llegado, perrazo. Toma, otra vez como te la robo. Toma. Toma, Sadik. Ahora o nunca. Vengo por el medio. Centriño. Remate. Qué golazo, tú. Qué golazo y qué asistencia. ¿Soy yo? O esto ya empieza a ser un poquito de fuchi ball champán más 18. Buena, 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 buena. Sadik. Te veo, hermano. Te veo, Sadik. La tienes que ganar. Qué bien te ha ido, tío. Otra asistencia de Galiño, tú. Si no quedó Pichichi de la Champions o máximo asistente, soy un fraude. Y lo digo así de claro ya. En la jornada uno. Sería típico partido en el que pediría el cambio. Pero mi opinión contra estos equipos, que creo que son regalitos que te da Dios en la Champions League, es que hay que destrozarles para inflar números. Así es banda. Este es tu ídolo. El mío sí. Me niego, me niego que desistalo FIFA, ¿eh? No me puede marcar este equipo. Sadik, te veo. Hay que correr un poquito más, Sadik, ¿eh? Que te pesa el culo, hermano. Dámela. Rica. Sentido de esto que acabo de hacer. ¿Alguien me puede explicar este gol? Aparte de que es una comida brutal del portero. Controlcito con el muslo. No cae la pelotita. La levantamos hacia arriba. Y pum. ¡Golash! Fíjate que tremendo remate hemos sacado, banda. Pum. Para adentro. Sé que dije que tenía que aprovecharme de este equipo, pero después de tremendo gol no puedo hacer nada mejor. 4-0. Joya. 3-2 le ganó el Bayern al Manchester United. Y contra el Estrela simulamos. 0-1. Gol de Galiño. Estamos desatados. Tenemos de equipo objetivo al Liverpool. Pero si seguimos un poco los pasos de Cristiano, que Cristiano dio el paso del Sporting al Manchester United, porque el Manchester United ahora mismo es una absoluta banda y podemos ser jugadores diferencial. Pónganlo en comentarios. ¿Liverpool-Matchester United o cuál es el equipo objetivo que elegirían si ustedes fuesen Galiño? Y vamos a por el Manchester United, tío. Mira, ya podemos casi renovar por el Sporting. Buah, además jugamos en Old Trafford, tío. Va a ser histórico. Este puede ser el partido con el que Galiño enamore a toda Europa. Si ganas este partido, te conviertes casi en absoluta leyenda ya del fútbol. Ya toda la gente conoce tu nombre. Así que sería muy, muy, muy importante ganar, pero sobre todo marcar o dar alguna asistencia. Hostia, ¿qué pasa ahí de Bruno, no? Madre, muy hermoso. Y Anthony aquí, nada, tío. Full brasileños las bandas. Yo creo que el United no va a querer. ¡Uh, qué caño! ¿Le hicimos caño a Bruno Fernández? Ahora lo miramos. ¿Por qué? Porque el show must go on. Dime que salió cañito a Bruno Fernández. ¡Ay, Bruno, cómo te la comiste, perro! Vale, 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 vale. Giramos, esa es. Bruno ya no nos entra, ¿se han dado cuenta? Y todo por aquí. ¿Vale? Esa es. Esa es. Arrancada Made in Galiño. ¿Vale? ¡Uy, Galiño! ¡Uy, Galiño! ¡Uy, Galiño! ¡Uh! ¡Qué jugada más buena, tío! ¡Uf! ¡Viva los palos! Me encantan los palos. A vosotros también, ¿a que sí? ¿Sois palos lovers como yo? Por favor. Defensa, tío, ¿qué haces? Y viene el portero otra vez. ¿Dónde está Garnacho, tío? No le veo por banda izquierda a Garnacho. Hasta luego, crack. Hasta luego, Bruno Fernández, eterno hijo de Galiño, ¿eh? Mira que pase, pa. ¡Buf! Te puse a bailar, te saqué los prohibidos. A ti ya, Anthony. A los dos malparidos. ¿Quién la quiere? Yo. Pues venga. Inigualable. Inalcanzable. ¡Uh, qué pasecín! Está bien. Y me parecería muy justo si marcamos nosotros. ¡Hostia! Espérate. ¡Uh! ¡Galiño! ¡Oh, nana! ¿Qué cojones es esto? El Samuel del futuro tenía razón. Oh, nana nos ha jodido un gol. Gol es gol. Me da igual que lo meta Pedro González. Gol es gol en Old Trafford, tío. ¡Oh, nana! Chúpala. Y jugadita que hemos hecho nosotros, ¿eh? No lo olviden. ¡Banda! Ganó el Sporting en Old Trafford. A la sorpresa de nadie. United, eterna banda. Mira qué contento está Galiño. Victoria muy importante. Puede que sea la victoria en Europa que le ha hecho más feliz de momento. Copa de Portugal contra Casa Pia. Sinceramente, ahora solo pienso en el Bayern de Múnich. Y simulamos la copa, tío. ¿Qué pasa? 1-3. Confía en Naciño, Galiño y Pedro González. Entrenamos. Y resultado. 1-3. Morita, Sanjuste y Morita. Galiño no pudo ser. Pero es que mira lo que se viene. Mira lo que se viene. ¿El partido contra el United habrá hecho que vengan más equipos? Ya te digo yo. Bayern, Valencia y el René. Vete a tomar por culo, René. Ni siquiera pienso ir a la Liga Francesa. Empatados a puntos. Actualmente, líder de grupo el Sporting. 6 puntos. Bayern, 6 puntos. Manchester United, los mismos puntos que el LASC. Humilde el United. Si ganamos este partido, la liamos parda en Champions. Charlita de equipo y a por ellos. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. En el Allianz Arena. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Sadik, ¿qué hiciste, perro? Uh, creía que no le había dado tiempo a llegar. Por eso he tirado de primeras. Hoy moja el churro Harry Kane, ya veréis. Hoy no es la manga. Vengo del futuro. Bien, portero. Hostia, ¿y ese tío que hace solo ahí? Qué chicho nos ha metido. Garnacho. Me cago en la madre que me parió que está Garnacho aquí. Y yo contra el United diciendo que dónde estaba este perro. Qué golazo me ha metido Gazpacho, tío. ¿Qué hacen dos tíos ahí dentro del área? Y ninguno con Gazpacho. Nada absoluta, coña, tío. Es el gol del United. Vaya duelo por banda vamos a tener con Garnacho, eh. Va a estar picante de cojones. Ni un mexicano puede soportar este nivel de picante. Nerfé a Garpacho, por favor. ¿Qué le pasa a este hombre? Está enfermo. La que te acabo de hacer, hermano. Y cuidado que viene Garnacho a defendernos. Muchísima más velocidad que Garnacho, tú. Modo diablo activado. Ni de coña. Ni de coña me marco este gol, eh. Ni de coña me marco este gol. Habría sido el gol del siglo, tío. El gol del siglo. Galiño, estás go, tío. Pa' quien la quiera. ¿Quién la quiere? No la quiere nunca nadie. Espérate. ¡Pum! ¿Qué efecto había cogido y qué paradón? Dime que no voy a bailar con Garnacho todo... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó ahí? Dime que no voy a bailar con Garnacho todo el partido, por favor. Que me da algo. Garnacho, párate esta. ¡Uf! No voy a presionar porque me superan el número. Hay que ahorrar fuerzas. Hay que ahorrar ki. Primera parte no me ha gustado nada, tío. Pero tenemos la segunda para arreglarlo. Cuidado. Cuidado, cuidado con Kane. ¡Pecho frío! Ah, que me toca cubrirle. Me toca cubrirle encima. ¡Sáquenla! ¡Uh! Veo la sangre. ¡Por favor! Tío, mamardas, Billy. ¿Qué me has metido? Me has parado ya dos, tío. Por Dios. Mamardas, Billy, tío. ¿Qué le pasa a este? A la Garnacho, pídate. Garnacho, pídate. Ah, y sale Luis Díaz. Perfecto, perfecto. Perfecto. Otro que es malo también. Es ahora o nunca. Asistencia de Galiño. Y me la pela una barbaridad. Por fin y ahora de que no saliese un centro. La he puesto como David Beckham, chicos. No me podéis decir que no. A la cabeza. Ya era hora también de que mamardas, Billy, demostrase que es un poco humano. Porque estaba parando todo, chico. Cuidado, cuidado, cuidado. Cain, 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 Cain. Menos mal. Y chequeame esta contra. Galiño, es ahora o nunca. Hostia, Musiala corre una barbaridad, tío. Pero a ver si podemos correr nosotros más que él. Sí, sí, sí. Sí corremos más que Musiala. ¡Ah! Morimos en la orilla. Si no me doy sprint analógico, no habría llegado, no habría pasado a Musiala. Así que no puten. González. Qué bien, qué bien, niños. Hostia, que somos 4x4, ¿eh? Se puede. No te creo. No te creo de verdad. No te creo de verdad, tío. Ahí estaba el partido. Metías en el 82, te encerrabas atrás como perros y habríamos ganado esto. Miradlo con Luckman. Musiala. No. Adiós, chicos. Adiós. 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 Nada más ver la jugada en el 86. Anda, vete a tomar por culo, Musiala. Good game. GG. Deportividad. Hashtag FIFA. Hashtag World Peace. Hemos desaprovechado muchas oportunidades, tío. Y al final, contra un Bayern, contra un equipo grande, no puedes perdonar tanto porque ellos, la que tengan, te la van a mangar, ¿eh? Pero alguna tenemos todavía. ¿Qué es el 89? Esto no ha terminado. Ni de coña. Joder, Mamardasvili. Pues nada, final de partido. 2-1. Lo intentamos. ¿Qué podemos hacer más? Somos un Sporting, no un Barça, no un Madrid, no un Liverpool, ni un Arsenal. Somos equipo chico, entre comillas, en Europa. De hecho, portugueses solo ha ganado el Porto. Una Champions una vez, la de Mourinho. Y chicos, hay que saber también dónde está nuestro sitio. Entrenamos. Familizado, vamos a ir al resultado. 2-3. Primera derrota de toda la temporada. Y metió Galinho y Sadik. Y tres puntos de habilidad. A ver, banda, que simuló porque vamos sobrados. Tenemos 27 puntos habiendo perdido. Y el Porto va con 23, le sacamos 4. Si no fuésemos sobrados, lo jugaría todo. Que no es que no juegue porque no me apetezca. Es porque, coño, además simulando, tengo más posibilidades de perder y se ajusta más la liga. Así que calladito. Efecto y visión para adentro. Y me voy a empezar a subir penaltis. Me gustaría empezar a tirarlos. 87 de media. Opinión. Contra Benfica. De estatísticas, vamos. Pichichis con 14 goles en 10 partidos. Absoluta locura. Y llevamos tres asistencias menos que González. Siete asistencias de González. Es muchísimo en 10 partidos. Contra el Benfica es derbi. Hay que jugarlo. Eso no es nada, árbitro. Eso es fútbol, coño. Si no lo ha tocado. Qué bien la ha sacado el lateral. Y espérate. Espérate. Que ya hago yo el resto. Toma, espérate analógico. Hostia, es que soy muy rápido, ¿eh? Toma. La llegó a dar el defensa justo cuando iba a tirar. Salvada histórica. De coña, de coña. Yo a por este. No da el pase. Y ahora salimos a la contra. Esa es. A ver cómo defienden ahora, Galiño. Por favor, necesito que mi delantero venga, tío. No puedo hacer yo todo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay, la paselina, tío! Estas jugadas o son goles del siglo o a mí no me sale tirar a puerta normal. Tiene que haber un regatón portero o tiene que haber algo. Nada, dale aquí, dale aquí. No tuviste huevos ahí. Ay, que me marca posible sustitución, bamba. Estoy haciendo un partido penoso. ¿No sería mejor hacer un cambio en defensa o en el medio o algo para que tuviésemos la pelota y no quitarme a mí? Pregunto al entrenador, ¿eh? ¿Qué hace este enfermo? ¡Toma! No, por favor. Y me van a cambiar seguro. Entrenador, por favor. Por favor, entrenador. No empecemos ya con estas cositas. Ahí tenía que haber dado el pase. Fui muy hambriento. 0-0. Jodienda de derbi. Lo bueno, que viene la Champions. Nos toca contra el Bayern de Múnich. Segundos. El máximo de asistencias en la Champions. Primero, Newberton del Shakhtar. Cuatro asistencias, nosotros tres. Y dos goles en tres partidos. Y el número 25. Pero, ¿qué ha hecho el resto de la gente? Que esta peña ha jugado siete partidos. Feyenoord, Mónaco. ¿Esto qué es? ¿Por la clasificatoria? ¿O por qué ha sido? Siete partidos. Es una barbaridad. Y en Liga estamos joya. 28 puntos. Vamos líderes. Y banda. Vamos a dejar por aquí este episodio. En el siguiente vamos a jugar pura Champions League. Vamos a intentar llegar lo más alto. Porque yo creo que la liga portuguesa la vamos a ganar easy. Así que en el siguiente episodio terminamos la fase de grupos. Y nos metemos ya puros octavos, cuartos, semifinales, final. ¿Quién sabe? Si te ha gustado, dale al like, suscríbete. Y pórtate bien. Y si no te portas bien, ten cuidado. Te quiero, perro. Chao. 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 Gracias por ver el video.